Hola Manuel, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Rucaus, ¿cómo le va? Carlos, bienvenido. Buenas noches. Señor Lucas Morando, placer recibirlo, amigo. Qué placer estar aquí en el aire. Qué lindo reconozco. Nico y Cési, Nico, ¿cómo todas las noches? ¿Todo bien? Muy bien. ¿Te puedo pedir un favor? Lo que quieras. Tratá de hablarme como persona. Yo sé que sos el vocero del presidente, pero... Hablame como persona normal, de carne y hueso. ¿Qué te pasó con el paro de hoy? No, bueno, yo no te puedo hablar como persona normal porque soy el vocero del presidente y del gobierno. No, o sea que a mí es muy difícil. Igual sos una persona normal, ¿eh? Igual sos una persona. Sí, además de vos cero. Yo nunca me daría ningún paro desde que tengo uso de razón. Nunca me daría ningún paro. Dentro de todos los testimonios que relevaron, no solo en TN, digo en el resto de las señales, los que más tristeza me dieron fue el que decía, mira, yo necesito llegar a mi trabajo, necesito llegar a hacer mi champo, necesito comer. Necesito comer. Y eso, más allá del monto, que es muy impresionante lo que perdió la Argentina hoy, que no lo perdió el gobierno, ¿no? Lo perdió la gente. Dentro de esa masa fría de dinero, me parece que al que hoy esta gente la dejó sin un plato de comida, me parece lo más terrible. Mirá, hay un laburante, ponelo por favor, Fran, que dice, está esperando el colectivo, dice, mi papá crió 11 hijos y nos dijo, chicos, sean dignos, honestos y trabajadores en la vida. Mirá. Te cuento, Paula, para mí estoy emocionado, nervioso, porque quiero decirte un legado que me enseñó mi papá. Mi papá crió 11 hijos, 4 varones y 7 mujeres. Y mi papá nos dijo, chicos, sean dignos, honestos y trabajadores en la vida. ¿Y sabés cuál fue la mejor herencia que me dejó mi padre? Esas tres herencias, ser dignos, honestos y trabajadores. ¿Ves eso hoy en el pueblo argentino? ¿Cómo? ¿Ves esas características en el pueblo argentino? Sí, vamos por Milley, vamos por Milley, vamos por Patricia y vamos por el trabajo. Vamos por la Argentina, sobre todo. Sí, sí, más allá de Milley y Patricia. A mí me gustó lo del principio. No, pero además, en serio, me parece que esta vez, o ahora, o a partir de las últimas elecciones, me parece que va más allá de Milley y Patricia, de mi persona. Me parece que hay un cambio de época y me parece que hay un rechazo que es bastante transversal a casi toda la sociedad por estos personajes. De hecho, creo que hoy vos dabas incluso los datos, digamos, hay casi un 80% de rechazo a estos personajes. Sí, sí, sí. Porque, bueno, son personajes que están hace 30, 40, 50 años en el poder sindical. En estos 30, 40, 50 años, hoy tenés, o en tal caso, los resultados son sueldos miserables, son 45% de trabajadores informales, 11 años sin creación de empleo, 15 años sin creación de empresas, pero andan en autos importados, y tienen millones, y está muy bien. Pero, digo, me parece que la hipocresía, la gente se cansó de la hipocresía. Y hoy lo que vos viste en la calle, o al menos lo que uno percibió, fue todos los comercios abiertos, un montón de gente con ganas de laburar, y la sensación de que, si no lograban cortar el transporte, hoy en la Argentina no pasaba absolutamente nada. Te digo una cosa, en la ciudad de Buenos Aires, claro, o en el AMBA, el transporte es clave. En el interior del país, supermercados completamente abiertos. Las cadenas grandes reportan que todas las sucursales de los supermercados abiertos. Los bancos, salvo el Banco Nación, los bancos públicos, donde los gremios tienen mucha fuerza, sucursales abiertos... Pero perdóname, lo que no abrió en la Argentina es por miedo a que le tiren un piedrazo. Y eso es lo que te iba a decir. ¿Sabés lo que me dijeron dos empresas muy grandes de logística? El camionero que estaba en la ruta, que estaba en tránsito, viaja y cumple con su viaje. El que está adentro y tiene que salir de un centro de logística, está preso de la asamblea que se hace en la puerta de ese centro de logística. Carlos, ¿cómo lo viste vos lo del paro? Mirá, yo que sí he parado muchas veces, a diferencia de Manuel, la primera cosa que quiero explicarle a la gente es que es mentira que esta ley es contra los trabajadores. Porque yo leo en las redes cosas absurdas. Primero, no es verdad que no van a seguir las indemnizaciones. Van a ser las mismas indemnizaciones de siempre. Un mes de sueldo por cada año de servicio o fracción. Segundo, no es verdad que se aumente el periodo de prueba. Tercero, no es verdad que se va a acabar la licencia de la mujer embarazada. Son todas mentiras. Más aún, la licencia de la mujer embarazada de esta ley es mucho mejor para ella porque puede tomar hasta 10 días antes y 80 después. Y una cosa sumamente importante, lo mejor de la ley para mí es muy a favor de los trabajadores que es la posibilidad de rescatar al trabajador independiente y sus colaboradores. Te voy a dar dos pequeños ejemplos para la gente. Uno es Alejandro. Alejandro es un cerrajero de mi barrio. Lo conoce todo el mundo. Punta Palermo. Tipo bárbaro. Se fundió. Tres juicios de colaboradores a los que les enseñó el oficio lo dejaron sin autos y sin ahorros. Te voy a contar otra cosa. Un juicio famoso en Provincia de Buenos Aires que, digo, voy a nombrar a la persona que siempre critica ese juicio porque es un peronista histórico de San Martín. Rafael de Biase. Cuando empezó el juicio de los cadis, vos sabés la historia, porque vos jugás al golf. Los cadis hicieron un juicio al Club San Andrés. Un cadis. Había miles de pibes que trabajaban en Provincia de Cádiz. Por ese juicio, nunca más dejar entrar a ninguno. Esos chicos perdieron el trabajo por los que dicen que protegen el trabajo. La industria del juicio laboral hizo pelota a todos. Entonces, que no nos mientan. Esta no es una mala ley. Es una buena ley que ayuda a los trabajadores. Que el trabajador que tiene, por ejemplo, es un electricista, quiere tener tres, puede contratar tres como colaboradores y no va a tener un juicio. Esto es fundamental. ¿Y entonces por qué los trabajadores se oponen, supuestamente? ¿Qué trabajadores? La CGT. No, la CGT se oponen. Esta es otra discusión. Esta es otra discusión. ¿Así que vas a decir la CGT no son trabajadores? No, no. Esta es otra discusión. Porque vos decías nunca conocí un sindicalista humilde. No, pobre. Yo sí. Yo conocí a Lorenzo Miguel. Bueno. Que jamás se movió de Murilo. Estoy hablando de los últimos 30 años para acá, ¿no? Yo conocí a José Ignacio Rucci. Bueno. Pero mirá dónde te tenés que ir, Pablo. No, no, pero te quiero decir una cosa. Sí. José Ignacio Rucci es el sindicalista asesinado por montoneros a que el hijo de Cristina, presidente en ese momento del bloque de la Cámara de Diputados, se negó a hacerle un homenaje. Entonces, estamos hablando de dos mundos distintos. La defensa de los trabajadores fue creada para acabar con el abuso empresario. Hoy hay un abuso contra los empresarios que quieren laburar y en contra de los trabajadores. ¿Qué piensas de lo que dice Carlos? De la ley, ¿no? ¿Y qué puedo pensar? Yo creo que ni la leyeron la ley. Si la ley es clara. Digo, cualquier... Aparte, no entienden. No entienden que si le va bien al empresario, le va bien al empleado, te va bien a vos, me va bien a mí. O se piensan que porque al dueño de TN le vaya mal, a vos te va a ir bien o viceversa. Porque al dueño de TN le vaya bien, a vos te va a ir mal. Digo, hay una lógica, han puesto, han hecho esta falsa lucha entre empleador y empleado que no tiene ningún sentido. Entonces, todo lo que describió recién Carlos no son más que beneficios para todos, pero bueno, estamos acostumbrados a vivir en una sociedad donde tenés un sector muy importante del sindicalismo que ha ayudado a destruir la Argentina porque son parte de la decadencia, ¿no? Y es parte de esta gente que quiere quedarse en el 10 de diciembre y que no entiende que la gente decidió avanzar y tener una Argentina y tengo un urgente de Nico con más extorsiones. Dejame preguntarte algo de la ley de bases. Se supone que no van a llegar al final con la aprobación completa para el 25 de mayo. Entiendo por la información que tengo que va a ir al Senado, a fin de mes lo trata en el Senado, vuelve a diputados y se aprueba después del pacto del 25. ¿Cambia algo del pacto para ustedes en lo simbólico? No, no cambia nada. ¿Por qué va a cambiar? Sin ley sale igual. No, si nosotros sabemos que el proceso legislativo puede tener un montón de variantes y un montón de formas que era una posibilidad. de hecho lo dijimos siempre y aparte el pacto de mayo en definitiva son puntos tan elementales que no... digamos, venimos de muchas décadas de decadencia pero el pacto de mayo no deberíamos ni discutir los puntos. ¿Qué vas a discutir? ¿La defensa de la propiedad privada? ¿O qué vas a discutir del pacto de mayo? Para mí, claro. Pero estamos tan desbastados y nos han hecho tanto... La política nos ha hecho... o parte de la política o quienes nos gobernaron nos han hecho tanto daño que necesitamos decir que efectivamente todos estamos de acuerdo en defender la propiedad privada. Tengo un urgente de Nico Viníaz. Después quiero aclarar un tema de la otra ley que es muy importante porque en esta ley base hay un capítulo que también es criticado injustamente que es el de la inversión extranjera. El RIG. El RIG. Si querés que vayamos a lo que querés hacer y después lo explico porque es muy importante porque se van a crear miles de puestos de trabajo de calidad y con buen sueldo. Ahora me lo explicas. Dale urgente. Bueno, escuchen. Miren cómo aprieta camioneros. Esto pasó hoy durante el paro. Dale. Sí, habíamos pasado ya otros audios pero así aprietan los camioneros de Hugo Moyano. Lo que vamos a escuchar es una denuncia que llegó al 134 el número que habilitó el Ministerio de Seguridad para que la gente se anime y denuncie esto que vas a escuchar. Mira, te estoy hablando de una empresa de Mar del Plata a pedido de los dueños de la empresa me pidieron que haga que deje constancia de que quisimos trabajar hoy en el transporte y vino el sindicato y nos obligó a cerrar y a que se retire el personal. ¿Cómo se llama ese sindicato? Sindicato Camioneros. ¿Quién fue la persona que le dijo esto? No, vinieron del sindicato nos identificaron. Perfecto. Entonces, los empleados que se hicieron ir a trabajar no pudieron ingresar porque el sindicato los obligó a ir. No, estábamos trabajando. Nosotros, el horario de apertura nuestro es a las 8 de la mañana. Sí. Estábamos trabajando y empezó el personal a las 7 cuando abrimos a las 8 8 y 5 cayó el sindicato y dijeron que en un primer momento dijeron que no íbamos a poder sacar reparto. Esto es una empresa de transporte, hacemos entregas a domicilio. Sí. Que quedaron un rato más, todos ahí en la puerta, todo no amenazante y después ingresaron y dijeron que el personal se tenía que retirar porque el sindicato de camioneros adhería al paro y era sin presencia. Así que obligaron al personal que se retire. Bueno, impresionante. Poneme la denuncia, el formulario de la denuncia, Nico. Ahí está. Sí, efectivamente esto es uno de los llamados de miles que recibió el 134 y ahí está la denuncia formal. Quien llama refiere que trabaja en la empresa, bueno, ¿puedemos decir el nombre de la empresa? La cuidamos. Ubicada en Mar del Plata, manifiesta que los empleados se presentaron a las 7 a.m. y cuando abrieron a las 8, se presentó personal de gremio de camioneros y le dijeron que no iban a salir repartos de la empresa. Y se agrega que aportaron los nombres de los representantes. Rodríguez Hermano, se ve el nombre de la empresa. Del gremio y que les dijeron a los empleados que se debían retirar. Hubo más de 3200 denuncias por extorsión y muchas, centenares, fueron como esta que tienen información concreta y que se iban a investigar. Antes lo habíamos escuchado. Es un dato rápido, en el sur de la ciudad hoy detuvieron 12 personas por algo similar, con armas blancas y palos, digamos, que estaban apretando a los trabajadores. Yo hoy mismo subí fotos que tiraron miguelitos, que rompieron con vidrios colectivos. Bueno, aparecieron con cuchillos también, ¿no? Pero entonces, por definición, esto no fue un paro. Todavía no fue un paro. ¿Y qué fue? Un cúmulo de amenazas, extorsiones y miedo que quisieron inculcar y lograron lo que lograron, pero esto no fue un paro. O en tal caso, fue un paro de corte político, nada más. Eso, claro. ¿Y qué van a hacer con esta gente? Digo, porque... Todo se judicializa. En la ley de bases, esto estaba agravado. Estaba bueno que se agrave la pena, el delito penal por los bloqueos. Y se sacó. Lo que es servicio esencial, dos cosas que este paro me parece que demuestra... Y la cuota sindical. Y la cuota sindical. Pero, ¿sabes qué? Todos lo vamos a lograr. ¿Sabes qué? Sabes que tenemos razón. ¿Sabes qué? Se saca la ley de que se puede. Ya sé. No la que se quiere, mi querido amigo, porque... Ya lo sé. Yo entiendo, porque hablo con muchos empresarios que me dicen... Escuchame, escúchame, no se puede hacer todo. Este presidente tiene menos de un tercio de cada una de las cámaras. Ya lo sé. Ayer lo escuché a este muchacho que siempre se me vio el nombre. ¿Quién? Era ministro de Cristina, Radical. ¿Eso? Ese, ese. Qué mala memoria que tengo. Ayer diciendo... Que quiere cobrar como yo. ¿Por qué razón se le va a dar a los inversores extranjeros estas facilidades? Pero, muchachos, ¿ustedes se creen que los inversores están esperando? El mundo entero quiere inversores. No, pero... Nosotros queremos puestos de calidad. Es importante que como sociedad hayamos logrado el rechazo absoluto por estos sindicatos, por esta gente. En eso tenés razón. Es muy importante. El cambio cultural es total. Es muy importante. Muy importante. En otra época esto ni se pasaba a la tele, no se hablaba, no se denunciaba. No te quedés con si se cambió esto de la ley, si no se pudo avanzar con esto. No, no te quedés con eso. Pero para mí sí... Porque hay algo mucho más importante que es el cambio cultural y el cambio de la gente que se pudrió de este tipo de personajes. Tenés razón, pero yo quiero que esta gente vaya a presa. No me alcanza con el cambio cultural. Bueno, hay 12 detenidos. Yo quiero que esta gente vaya a presa Pero ¿sabés lo que pasa? Para hacer lo que vos querías, la ley no salía. Por favor. No salió todavía. Lo que pasa es que... No, 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 escúchenme. La ley se sacó un montón, la ley todavía no salió. Vamos a aclarar esto para aclararse con la gente. La ley sale. Le voy a explicar por qué. ¿Tiene más información que vos? No, no, no. No, no. No es información. Esta ley la necesitan los gobernadores más que mi ley. Totalmente. Más que mi ley. Lo necesitan los empresarios más que mi ley. En consecuencia, lo que están hoy discutiendo en el Senado es qué pedacito me queda o qué pedacito no me queda porque así es el sistema de check and balance cuando vos tenés menos de un tercio de diputados y senadores. Así que vas a tener que esperar. Lo que yo digo es... Yo no, el empresario que le bloquearon. Bueno, ¿qué va a ser? El de la PYME que lo bloquearon va a tener que esperar. Con Cristina y compañía estaban peor. Sí. ¿No? Porque los jodían y nadie les hacía paro. Sí. ¿No? Pero bueno, yo quiero decir esto. Ustedes piensen, en el Senado se van a cambiar cosas de la ley. No es remedio. No es porque quiera el presidente, no es porque quiera el vocero, no es porque quiera el ministro de Economía, es porque es la realidad de los números. Va a diputados y en diputados se aprobará una cosa o la otra, pero ley va a haber y en consecuencia la Argentina hace un salto de calidad impresionante. Vamos a tener a fin de año la posibilidad de levantar el cepo, vamos a ver el año que viene una inflación de menos del 3% mensual, vamos a tener actividad económica, vamos a tener recuperación del empleo. Está muy optimista. A ver, para Adorni, estamos optimistas. Para mí a Adorni no le cree tanto. El propio presidente de la Nación dijo, todo lo que no podamos hacer por cuestiones de número lo haremos el 11 de diciembre del 2025. ¿Y qué problema hay? No, 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 está bien, a mí me preocupa hoy lo que no es hoy. Todos los días me esfuerzo y nos esforzamos todos por explicar lo que vamos avanzando, es enorme lo que estamos haciendo, lo que hemos logrado y lo que la sociedad acompaña. Y hoy tuviste una muestra de eso, cómo la sociedad empezó a comprender que tenemos que ir para otro lado. Mirá, te quiero mostrar algo, ponémelo del sindicato, no, es un sector de trabajadores gastronómicos que le dice Barrio Nuevo, vos no me representás. Mirá. Señor Presidente de la Nación, señor Secretario de Trabajo, queremos decirle a los trabajadores gastronómicos, representamos a los trabajadores gastronómicos de la Ciudad de Buenos Aires y de todo el país. Queremos decirles que no hemos parado nosotros, creemos que es una injusticia lo que se está haciendo contra este gobierno, porque a tan pocos días de haber asumido que hayan tomado esta medida inconsulta, intempestiva y que solo persigue los beneficios de los dirigentes sindicales, no corresponde. Los trabajadores de esta casa, los gastronómicos de la Ciudad de Buenos Aires, no paramos y estamos esperando que a este gobierno le vaya bien porque al país le va a ir bien. Muchas gracias. Bueno, hoy los restaurantes y los bares estaban todos abiertos. ¿Y eso qué significa? Que la gente no quiso parar hoy, a ver cómo la van a entender, no quiso parar la gente, lo notabas en el aire, de hecho, hubo hasta empresas de colectivos que salieron a... Sí, sí. Sí, claro que se puede generalizar, Se puede generalizar. No todos, digamos, por supuesto que no. La mayoría pero la mayoría, la gente no quiere, la gente quiere trabajar. El único gremio con adhesión muy alta, muy alta, es camioneros y esa adhesión está bastante vinculada con la presión de la dirigencia sindical. ¿Ustedes saben cuántas... Una cosa sobre las denuncias y esto que decíamos, la verdad es que las extorsiones de los sindicatos a las empresas las han denunciado las empresas más chicas, las pymes, a muchísimas de las grandes empresas, eso les pasa y ninguna llama 134 ni sale a los medios a poner la cara y decir... O no les pasa. Ojalá que pusimos en el pase. Les pasa. Les pasa. Hay mucha gente que ha perdido hoy mucho salario porque hay trabajadoras, trabajan en casas particulares, chicos que hacen jardines, chicos que en la provincia de Buenos Aires hacen changas, que no se pudieron mover a su trabajo y ese es el ingreso del día porque este sistema que terminó el 10 de diciembre del año pasado tiene a la mitad de los argentinos bajo la línea de pobreza y a la mitad de la economía en negro. Entonces, los jóvenes que están trabajando en negro, los jóvenes que votaron a mi ley porque era una esperanza, también votaron contra lo que estaba. ¿Por qué hizo el paro de la CGT? Esto está absolutamente claro. Esta es una discusión profunda de quién va a liderar la oposición a este gobierno. Si es Cristina o si son ellos. En todo caso, esta es una discusión para dentro de cuatro años. Los gremios son votables. La CGT tiene menos 80. Está bien, pero no... Sí, pero los gremios siempre... La CGT siempre tiene... En blanco y negro. En este tema... Blanco y negro contra blanco y negro. Ah, bueno. Hay dos formas de manejar la oposición. Hay una oposición que destruye y otra que construye. El tema es que hoy la construcción no se ve. Pero no hay nunca que bajar los brazos porque yo alguna vez le dije a un dirigente del gobierno de Macri no se confíe en que Cristina desaparece. Cristina tiene su 20% y lo va a administrar. Un día te puede buscar un Lustó. Otro día te puede buscar un Alberto Fernández. Más o menos. Sí, sí. Ese tipo de gente. Siempre encuentra un front-ing. Siempre encuentra un front-ing para tratar de engañar. ¿Dónde está el 100%? No, recién me decía un amigo cuando estábamos acá cuando estaban escuchando me decía no le hicieron paro a Alberto Fernández porque no sabía que existía. No será mal. No, bueno. Pero en todo caso yo lo que digo es hay una cosa más. Vos hablaste del secretario general del sindicato del seguro. Tendría que hablar un poquito Tendría que hablar un poquito del tema Alberto Fernández creo que él lo conoce bien. Bueno, pero lo de Alberto Fernández es paradigmático. Vos pensá que destruyó como nadie la economía. Nos encerró un año y medio. Cerró las escuelas un año y medio. Tuvo escándalos como por ejemplo el vacunatorio VIP. Vos lo sufriste a título familiar. Han hecho un desastre y ¿dónde estaban estos muchachos? Nada. Ni un paro. No se entiende bien cuando están dormidos. Tratando de construir el albertismo estaban. No se entiende bien cuando duermen, cuando se despiertan. No se entiende bien. Ahora Manuel Usted la verdad que da mucha pena. Yo entiendo que en la cúpula del gobierno en lo más alto creen y vos pensás lo mismo lo acabas de decir que fue un fracaso el paro. Un fracaso. Van a seguir haciendo paro. El obrero ya dijo que hubiese tenido un paro de 36 horas. Nosotros no podemos evitar que ellos tengan un delirio absoluto en cómo manejan los sindicatos si decían hacer un paro de 12, de 36 o de una semana seguida. Pero pueden negociar. Pero eso se va a ir terminando porque la gente ya no lo valida. Ya está, se terminó. Digo, estos sí podrán seguir haciendo paro pero cada vez van a tener más gente en la calle laburando, más gente en la calle cuestionando no al gobierno que con el gobierno podés tener mil cuestiones que no te gusten que estés en contra que te consideres perjudicado pero así todo la gente está en contra de estos enorgúmenos. Mirá Sobrero diciendo, perdón Nico que se viene un nuevo paro el tercer paro ya vas a tener pero de 36 horas. Lo que veo es un gobierno que en realidad mi ley es una mañoneta es un tipo que no tiene nada que perder porque es un tipo que viene afuera de la política. Si el gobierno no da respuesta nosotros tenemos que preparar el paro de 36 horas. Si el gobierno no da respuesta nosotros tenemos que preparar el paro de 36 horas. ¿Qué Manuel? No termino de entender primero respuesta ¿qué? ¿Cuál es la pregunta? ¿De qué necesitan respuesta? Porque la verdad que no se entiende. ¿Cuál es claro? Pero además me gustaría saber ¿cuáles fueron los logros del sindicalismo argentino? ¿Cuál fue el logro de Sobrero? ¿Cuál fue el logro de Moyano? El logro para los trabajadores me refiero, ¿no? Sí, sí, no. Por ahora más pobreza. Y los de los 44 paros que hubo en democracia todo más pobreza. Y si vos haces un paro y lo considerás genuino yo tengo que entender que vos estuviste a favor de los 4 años de Alberto que estuviste a favor del encierro que estuviste a favor del vacunatorio VIP y que estuviste a favor de todas las barbaridades que nos hizo el kirchnerismo durante los últimos 20 años. ¿Tienico? No, eso es como extrapolar a ver es como decir que alguien que es peronista apoya a la triple A o... No, yo no dije eso. Y pero puede haber trabajadores que... Sobrero le hizo varios paros a Alberto Fernández. Es verdad. Pero sí, pero no, no. Vamos por parte para como diría Jack el Destripador. Primero la CGT durante la época como vos bien aclaraste durante la época de Alberto Fernández quería agarrar el monigote y llevarlo de fronting para ver si le podía sacar poder a Cristina. Esto está clarísimo. Pero no nos confundamos con Sobrero que en realidad hace mucho tiempo ahora se cambió el peinado. Te cortó el peinado. No, no, pero digo cuando era realmente el pollo el tipo siempre fue zurdo. Sí, sí, de izquierda. ¿Qué va a ser? Nada, zurdo. ¿Qué es de izquierda? Zurdo, resurdo. No entendí ¿qué es peor? ¿Zurdo o de izquierda? No, zurdo, resurdo. Sobrero siempre estuvo en la provocación. Sí, sí. Son dos cosas distintas. Una cosa es la provocación de todo este grupo que, de toda la izquierda que termina después juntando 3% de los votos y otra cosa es la disputa por el poder de la oposición. Y esto es un tema que hay que tener absolutamente claro. ¿Quién es más inteligente en ese posicionamiento la CGT o Cristina? No, pero por favor. Cristina. Pero obviamente. Cristina fuma bajo el agua. Bueno, los gordos ya no son los gordos. El único que le ganaba a Cristina era a Menem que hacía asado bajo el agua. Pero pará, fuma bajo el agua pero tiene veintipico por ciento de intención de voto. ¿Y quién más? El otro lado del mostrador. ¿De qué le sirve ese veinte por ciento? No, no, le sirve. No, no se puede presentar. Tiene que buscar siempre fronte. Pero mi querido amigo le sirve para... Tiene que llamar a Alberto Fernández. Le sirve a mi ley. Usted no se lo cuenta. Ah, bueno, bueno. Cada vez que aparece Cristina yo digo tendrían que festejar con Champa. No sé si toma Champa porque no conozco. Igual... Imagínate. Yo perdón. Yo creo que acá el problema que tiene la oposición o no importa los pedacitos de oposición oposición que va desde Cristina hasta un sindicalista hasta cualquier otro que está ahí en la nebulosa como puede ser un lustó. Digo, me parece que el problema que tienen es que saben que si esto sigue así esto termina bien. Y si termina bien ellos terminan mal. Ellos desaparecen de la política. Es una cuestión de interés. De interés. Entonces entiendo que hay mucho temor de que efectivamente nosotros sigamos avanzando porque saben que estamos en el camino correcto. Bueno, de hecho hoy la veía a la diputada Tolosa Paz exministra Alberto Fernández festejar el paro. Creo que decía buen paro o algo así. Mirá. Muy buen paro nacional. Muy buen paro nacional. Claro, lo estaba despidiendo el periodista y le dijo muy buen paro nacional. Kicillof creo que se adhirió o no? Festejó el paro también. También. Es raro. Es muy raro porque digo las empresas que están o las pymes que están en la provincia de Buenos Aires yo no sé si está enterado el gobernador Kicillof hoy pagaron impuestos. No pudieron tener ingresos pero pagaron impuestos. Perdieron plata. Entonces digo va, qué sé yo. ¿El gobierno corta el diálogo total con la CGT? Nosotros no cortamos el diálogo con nadie. Con absolutamente nadie. No tenemos por qué cortar el diálogo. No, está bien. El que lo de hoy haya sido un fracaso para la CGT no implica que los discriminemos. Vamos a decir. Sí, un fracaso pero se perdieron 500 palos. La economía. Sí, bueno. La economía. La economía. La gente, la gente. Los perdistebol. El mercado somos nosotros. Pero así como con la ley de bases al principio no negociaron tanto y después se sentaron a negociar se volvieron pragmáticos y lograron que entre. ¿No crees que van a hacer algo similar con eso? Pero qué podés no entiendo qué sugerís que hagamos con la CGT. No, la verdad que no estoy bien en el gobierno como para sugerir. No, no, pero ¿qué harías? Bueno, me imagino que tiene un mecanismo para la cuota sindical. A decir, mirá lo que hiciste en los últimos 40 años fue un fracaso destruiste al trabajador destruiste al empresario. ¿Te puedo dar mi sugerencia? Yo creo que tenés un proyecto de ley por afuera que salga la ley de base para que Rucau esté tranquilo y aparte agravar las penas para bloqueos sindicales que la cuota sindical deje de ser obligatoria y declarar la educación y el transporte como servicio esencial. Aparte, un mini proyecto de ley para que no rompan mal las pilotas. Eso es posible solamente después que haya un cambio electoral en el 25 y se modifique la relación. ¿Esa ley te la puede votar el PRO, la UCR? No, no. ¿Vos tenés 10 puntos de rating? No. No. Pero vos sos muy bueno. Y la verdad que lo que haces es bastante bueno. Hacés una editorial muy buena, tenés buenos invitados y en algún momento vas a tener los 10 puntos de rating. No sé. Si no los tenés es seguramente por una cuestión de tiempo, de madurez. Pero vas a... No, 10 puntos en el cable es difícil. Vos vas a seguir avanzando. Bueno, dejá que nosotros sigamos avanzando que también vamos a llegar a los 10 puntos de rating. Los 10 puntos de rating no le cambian la vida a la gente. Esto sí. No, pero sabés el paralelismo. Sí, pero digo, ¿eso lo pueden hacer? Todo lo vamos a hacer. Te voy a contar una cosa que me trajo 10 puntos de rating de ustedes ¿qué serían? ¿Cuál sería la...? Que no entendí. Las 4.000 reformas que queremos llevar adelante con el presidente Milley. Lo que queremos es una Argentina que crezca, una Argentina donde los salarios vuelvan a ser lo que eran hace 30 años en la Argentina en términos reales, comerciar con el mundo, que te dejen de matar en cualquier esquina y que no siempre esté el kirchnerismo tratando de mostrar las garras para ver si asume una nueva cuota de poder y te termina de destruir. Un dirigente opositor, viste que yo ahora hablo con todos con un rol de periodista. Siempre hablo con todos. Siempre hablé con todos. Siempre hablé con todos, sí. Me dijo, si a este muchacho por el presidente le va bien, nosotros nos pasamos 8 años caminando por el desierto con una sardina en la mano. Pero el diálogo está como una pelea de poder, ¿no? Si baja la desocupación, si baja la inflación, si se mejora la economía, si mejora la educación... Pero todo eso necesita de las dos leyes. No, necesita de todos. No, no, necesita de todos pero necesita de las leyes porque vos, para poder lograr el efecto de bajar rápidamente la inflación tenés que llegar al déficit cero. Para llegar al déficit cero tenés que producir una modificación sustancial en la estructura financiera de la Argentina. Tenés que llegar a un acuerdo fiscal con los gobernadores que el ministro de Interior anda remando en dulce de leche permanentemente. Yo le decía a Franco un día acá, a mí siendo ministro de Menem con dos cámaras a favor, tres meses para hacer un pacto fiscal. Lo está sacando, muchachos. Entonces todo es posible. Les quiero mostrar lo último. Pablo Moyano hoy en la conferencia de prensa dijo que Caputo se solidarice con el daño que hizo es como que Barreda hablara de la familia. Mirá. Caputo se solidarice con el daño que hizo cuando se afanó el préstamo de los 45 mil millones de dólares es como que Barreda hablara de la familia. La verdad no tiene un cara eso. Bueno, bueno. Sería bueno preguntar. Primero que tenía el chiste, ¿viste? Lo tenía cargado. Lo tenía pensado. Lo tenía pensado. Cuando vuelva a Abril que le pregunte cuando vaya a Abril compañero bueno, cuando vaya a visitar al padre que le pregunte a los jardineros que le pregunte a los chicos que trabajan en Abril a los cadis que se quedaron en la puerta sin poder trabajar si sirve el sistema laboral de hoy o había que cambiarlo. Igual dice cualquier cosa. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.